¡Hola a todos! Aquí Caselalabla, bienvenidos una vez más a Autosmen, estamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior después de terminar el primer escenario y vamos a continuar con el segundo torneo. El rey ha seleccionado tu ciudad para celebrar las justas más importantes de la región, tamaño del mapa medio, dificultad fácil. Así que vamos allá. La estación actual se muestra en la derecha de la pantalla, el ciclo anual entero son 60 minutos, no todos los mapas contienen estaciones. No todos los mapas contienen estaciones, anda, eso no sabía yo. ¡Onda, qué bonito! ¡Bienvenido, mi buen corregidor! Como sabrás, quiero celebrar las justas más importantes de la región. Espero que costure hasta al menos tres campos de justas para la ocasión. No me decepciones. No lo haremos, mi rey, no lo haremos. Vale, solamente tres campos de justas y ya está. Pero para ello, tres campos de justas son... Son un poco labriosos, ¿no? Necesitamos dinero, necesitamos tablones y madera. Y piedra. Y necesitamos taller de herramientas. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. Vale, 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 vale. El taller de herramientas estaba aquí. Para el taller de herramientas necesitamos fundidora. Para la fundidora necesitamos una mina. Vale, poquito a poco. Vamos a empezar con... Bueno, vamos a ver cómo está la ciudad. Eso para empezar. Los invitados al torneo querrán comer mucho. Quiero que comiences a elaborar pan y se lo entregues al rey como tributo. Vale, pues venga, poco a poco. Más o menos se van a hacer... Todos se hacen igual. Todos los... Todos los mapas. Comienzan más o menos igual. Vamos a hacer, por ejemplo... Viendo cuánta gente tengo libre. Vale, vamos a empezar a hacer... El morino de viento. Pero si tengo granja ya, ¿no? No tengo granja. Que no tengo granja. Que tengo... ¡Honda! Que tengo... Los campos de trigo, pero no tengo granja. Vamos a empezar entonces con una granja. Voy a necesitar madera. Ahí. ¿Dónde lo puedo poner? Aquí puedo ponerlo. No. Tiene que ser ahí. Por narices tiene que ser ahí. Pues venga. Entonces solamente el pescador está dando... Comida a todo el mundo. ¿Y cuánta comida tengo que dar? Mi amo, no podemos hacer esperar al rey. Necesitamos trigo y harina para empezar a elaborar pan. Ya lo sé, compañero. Ya lo sé. Granja presente. Se ha producido trigo. La siembra. Vale. Vale. Nos van a ir guiando también, ¿no? Más o menos. Vale. Madera seguramente necesitemos más. Así es que uno de estos se puede hacer... Que vaya a hacer más madera. Porque vamos a necesitar más madera. ¿Por aquí dentro puedo? No. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí. Bueno, puede ser aquí también. No, ya no. Ahí. Al lado de la casita. Vale. Tú ponte a recoger trigo que lo estás haciendo ya. Y tú en vez de recoger a la madera... Lo que vas a hacer es hacer una nueva casa... Para poder traer más gente. Taberna. Pues nada. Haz la taberna entonces. La taberna se hacía aquí. Quizá. No. ¿Dónde era? Aquí. Taberna, taberna, taberna. Posada. ¿Era posada? No. Era taberna. Pero la taberna... ¿Dónde está la taberna? Ah, aquí está la taberna. Mercado primero. Grande. ¿El mercado está por aquí? Mercado arriba. Tablones, madera y piedra. ¡Bú! Vale. El mercado lo podemos poner en cualquier sitio, en verdad, ¿no? Vamos a ponerlo ahí en una zona... Céntrica, más o menos. No tengo ninguna mina. No tengo ninguna mina tampoco. Pues venga, sacamos de aquí una personita. La gente, ¿por qué está así, tío? ¿Por qué está ya de mal humor? Vamos a poner ahí una ya. 86%. La gente se cansa enseguida de todo, ¿eh? Enseguida se... Joder. Se entristece. Vale. Aquí, ¿qué vamos a necesitar? Piedra. La piedra que se está... Que se va a obtener ya. Misión completada. ¿De qué? Vale. Se ha producido... Y, eh... Trigo. Ok. Me dan 24 de piedra. Perfecto. Para lo que necesito ahora. Vale. Ahora necesitaríamos hacer... Nueva misión. Molino de viento presente. Se ha producido harina. Nos van a guiar por todo el... Por todo el mapa. Todo lo que tenemos que hacer. Vale. Vamos a necesitar también tablas. Tablas, tablas. El molino lo puedo poner aquí. Perfectamente. Hablado de... Del castillo. En verdad podemos expandirnos hacia aquí. Lo que pasa es que como están aquí... Para conseguir madera... Pues no sé yo cuán... Bueno va a ser eso. De momento no quiero... Vender ni comprar nada. Todo lo necesito. Excepto... Excepto... A ver, ¿qué tengo de más? No tengo nada de más. Trigo tengo mucho. Pero eso lo vamos a necesitar enseguida. Esto que se construye ya también... Mira aquí... Una personita... Para construir... Eso. Tengo de momento... Piedra que nos acaban de dar... Así que vamos a por una casa. ¿La casa la puedo hacer ya? ¿O qué necesitaba? Ah, la taberna. Cierto. Cierto, cierto. Consigo un poquito de... De piedra entonces. Ahí, la gente está contenta ya. ¿Ok? Y con la taberna la gente va a estar más contenta. Que es lo bueno. Tablones de madera. Pero hay gente haciendo tablones. Sí, ¿no? Tú estás haciendo tablones. A pico y para. Ahí, venga. Pim, pam, pim, pam. Lo bueno es que encima... Después de construir... Claro, me voy a quedar sin más gente. La taberna la podríamos construir ya. La taberna era... Aquí. Yo creo que sí. Que podemos empezar a construirla ya. ¿Puedo ahí? ¡Ni! No me gustaría construir tan lejos ya las cosas. Aquí se me ha puesto... Ahí. Vale, necesitas tablones. Aquí también necesitas tablones. Tú estás consiguiendo piedra. Bien. Vale, tú ya terminas el molino. Te quedas a trabajar ya aquí. Y te pones a hacer harina. Vamos a subir ya a nivel, ¿eh? De nivel... 19. ¿O en cuál estamos? Estamos en el 18. Y vamos a subir al 19. Ok. Vale, venga. Más, 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 más. Necesito más tablones. Mira la iglesia. Qué mona la iglesia. Aquí con... Con la... Con el muro de piedra y todo. Vale, están haciendo ya ahí madera. Los tablones de madera. Voy a hacer primero la taberna. Porque la taberna, como no necesita a nadie que esté... Que esté haciendo cosas. No necesito ningún... Aldeano que esté ahí dentro. Pero la puedo fabricar y ya está. De todas maneras, me va a subir un montón. La felicidad. Nivel 19. A ver qué nos dan para investigar. Diminución de costes de construcción. Uh, eso me vendría muy bien. Depósito de mineral más grande. Me viene mejor este, ¿eh? Los costes de construcción se verán reducidos en un 10% de forma permanente. Permanente. Venga, ya. Al lío. ¿Qué le falta? Herramientas. Uh, no tenemos herramientas. Sí, ¿no? Lo que no tengo es dinero. Lo que no tengo es dinero. Ahora sí tengo un poquito de dinero. De comida vamos bien, ¿no? Vamos bien de comida. En cuanto baje así más o menos al 25% ya empiezo a ver qué pasa. Vale, tú eres de madera. Tú eras de madera también. Y he puesto aquí otra de madera. No había visto que había dos. Pero bueno. ¿Esto qué es? Lúpulo. ¿Lúpulo ya? ¿Real? Vale, visión completada. Producimos harina. Me dan 240 de dinero. Qué bien que me den dinero ahí. Se ha pagado un tributo de pan. No me lo digas. Voy a tener que construir ahora. Me lo van a dar, ¿verdad? Panadería presente. Se ha producido pan. Ok. Vamos a esperar a que esto se haga. Ahí está. Vamos a subir un poquito los impuestos. Porque ahora la gente va a estar más contenta. Que estén, por ejemplo, al 90 por ahí. Es que no puedo empezar con un 50% de impuestos solos, tío. Es poquísimo eso. Me da pre-baja y mosto. Te esperas, compañero. Te esperas. Vale. Vamos a construir ahora. Primero la casa. Que ya podemos. Aunque necesitemos dinero. Pero primero la casa. Mira que bien que ahí voy a poder construir la casa. Sería bueno construir... Haber construido... Haber construido... Empecé a hacer la posada y eso aquí. Haber construido aquí las granjas. Vale. Ya hemos descubierto... Eso... Nos queda el otro. Depósito de mineral más grande. Aumenta la producción de los depósitos de minerales del mapa un 50%. Mientras las investigaciones sean gratis. Todoc. Creo que esta... No tendría que haber construido, eh. Teniendo dos... Vamos a ver cómo va la cosa. Pero yo creo que no. Que no hace falta. A ver. Falta dinero. Ya, ya lo sé. Falta dinero. Tiempo al tiempo, compañero. Poquito a poco. Mira que bien que llega el invierno. Mira que bien. Tengo para... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo para... Ah, sí. Está aquí, está aquí. Puedo apretar un poquito más las tuercas con el tema de los impuestos. Ahí. Al 100%. Taleros. Los campos no van a crecer. Eso ya lo sabemos. Mira cómo se está quejando el tío, eh. Pero lo está dando todo. Lo está dando todo el tío. Vale. Ya tienes dinero. Ya estás contento. Venga. Pues termina la obra y ahora la horca. ¡No! Le queda nada, tío. Le queda un puntito. Le queda un puntito de nada. ¿Cuántas personas hay aquí? Debería meter otro más, eh. Luego para el trigo. ¿Estamos haciendo pan? No estamos haciendo pan. Vale, investigación realizada. Perfecto. ¿Cuánto tarda, tío? Venga, pues. Ya está. Pues de esto. Terminamos. Y nuestra casita. Metemos estas personitas aquí. Vamos a meter otra persona aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues claro, aquí solamente puede haber una persona. Lo que no tengo, lo que no he hecho ha sido el horno, ¿no? Para el pan. La panadería, vamos. Dos panaderías. No una, dos. Además. Dos panaderías, tío. Voy a quitarle aquí cositas. Bueno, ahí puedo. Ahí voy a poner una. Y quizá esto lo quite de aquí de en medio. ¿Qué es eso? Un tronco, tío. Fuera tronco. Y vamos a poner aquí otra panadería. O la pongo por aquí. Ahí podría ponerla si no estuviera ese... Tengo las dos juntas. Me gusta tener las cositas ordenadas. ¿Puedo? No puedo. Pero aquí detrás sí puedo. Pero por este no. Fuera. Pegadito, pegadito, pegadito. Ahí. Vale. Tenemos que vender cosas porque tenemos... Mira la madera. Y la piedra. Deja ya de hacer piedra, compañero. Deja ya de hacer piedra y vas a hacer ahora ya... Eso. Metal. Que lo vamos a necesitar en nada. Va a pasar ya el invierno. Ok. Va a pasar ya el invierno. Y vamos a ponernos a coger trigo. Pero, pero vamos. Con unos de gaseos. Necesitamos trigo. No pasa nada. Ahora viene la primavera, compañero. No, no os pongáis así, hombre. Tranquilo. Un poquito de paciencia. Vale. Los dos a trigo ahora. Los a trigo. Eso lo tenemos ahí. Estoy hasta ahí también. Voy a poner una carpintería, eh. Para que vaya arreglando las cosas solas. La carpintería era... Aquí. Taller de herramientas primero. Ok. Venga, pues poquito a poco. Solamente puede trabajar ahí uno. Aquí hemos puesto dos, sí. Ahí están todos, sí. No sé dónde poner uno más, la verdad. Este que me falta. Que coja madera. En verdad... Es que madera hay muchísima, tío. Pero ahora va a hacer falta, eh. Pieles... Fuera pieles. Que baje un montón eso ahí. El problema no es el dinero, sino el stock. Vamos, el stock. El almacenamiento que tengo. Vale, hemos producido 16 de 15. La verdad es que como no nos lo quitan, que solamente el objetivo es llegar a tal punto. No nos quitan los pares ahora, que eso es bueno. Me dan 18 herramientas y 10 coronas. Perfecto. Se paga un tributo de pan, que eso lo vamos a hacer ahora también. Muy bien, mi buen corregidor. Pero solo con pan no vamos a satisfacer los estómagos de los invitados. Demando pescado fresco como tributo al rey. Tenemos aquí uno. No sé si con eso va a ser suficiente. Creo que sí. Joder, es que teniendo dos de pan... Tío, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto con dos de pan? Estos están cogiendo el trigo de aquí. ¿Van a necesitar ese también? No creo, ¿no? ¿Ya? Ah, vale. El del pan. Normal. Si es que... Si es que con dos panaderías, ya ves tú. ¿Para qué tanto? Quiero que el torneo sea inolvidable. Nuestros caballeros deben portar lanzas de oro. Y los campos de justa deben vestir sus mejores galas. Recao de imp... Impuestos para tu rey. Recao de impuestos. Mil tengo que pagar. Joder. Tendremos que vender más artículos para conseguir dinero, mi lord. Siempre viene bien tener taleros de sobra para cubrir gastos futuros. Vale, eso es un consejo que nos están dando ya, ¿eh? Es un consejo que nos están dando ya. Ah, sí. Es que a ver... Bueno, el tributo vamos bien. ¿Pagamos ya el tributo? Vamos a quedar en... Uf. En 75. Me dan 18 de metal. Vamos a hacerlo. Excelente, corregidor. La ciudad está lista, pero mis hijas no. Necesito que los asteres confeccionen las prendas más esplendorosas del reino. Vamos a tener que hacer otra granja, ¿eh? Creo. Corregidor. Los tabardos de nuestros caballeros están viejos y descoloridos. No puedo ni verlos. Consigue unos nuevos si quieres conservar tu cargo. Construye pastos para ovejas y contrata un tejedor y construye una sastrería. Vale. Eh, tranquilo, ¿eh? Te me relajas, loco. Estoy por quitar esta de aquí por el tema de... Uf. Que llegamos ya al límite. Joder, ¿cómo estamos cogiendo tanta madera, tío? La no tenemos mucha también, ¿eh? Tenemos mucha madera y muchos tablones. Vamos a quitar madera. Es que la madera la vamos a utilizar segurísimo. Los tablones a lo mejor no tanto. Y... Bueno, venga, madera también me vas a quitar. Un poquito. Ahí. Misión completada. Beneficios comerciales. Bien. Más. Tenemos que construir ahora... Pasto ove... Pasto ovejas ya... Es que ya tengo ovejas. Ya tengo ovejas, tío. Cerar y sastrería. ¿No? Era. A ver. Prendas. Pasto ovejas presentes. Es que ya tengo, tío. ¿Por qué me haces hacerlo? ¿Por qué me obligas si ya tengo un pasto ovejas aquí? Bien hermoso. Las cosas marchan bien, pero la ciudad no es muy bonita. Que digamos. Quiero ver fuentes, muro de piedras, blancos, árboles y espléndidas estatuas. En vez de la ciudad con más decoraciones. No sé. Ponemos uno aquí. Ponemos aquí uno... No sé, tío. Por eso me vale. A ver. No cabe. No cabe por muy poco. Ahí. Vale. El edificio necesita reparaciones. Es verdad que quería yo... ¿Dónde está? Las reparaciones aquí. ¿Qué quería yo crear? Quería yo crear el este. El tío que fuera poco a poco... Arreglando la ciudad, pero claro. Es que necesito otras cosas, tío. Taller de herramientas. Y de taller de herramientas necesito... Para hacer los lingotes de hierro y... Uf. Poquito a poco. Tenemos que ir a hacerlo a mano de momento. La gente está muy contenta, ¿eh? Vamos a poner ahí una persona que recoja lana también. Si hay que poner más granjas, se ponen. Porque esto... Se está viendo que... Que va a ser de materias primas total. Vale. Misión completada. ¿De qué? De producir lana. Perfecto. ¿Más? ¿O me dejas un ratito tranquilo? Telar presente. Se ha producido telas. Telar presente. Vale. Venga. Telar presente. Wery de telar. Telar. Telar los quiero poner por aquí. Bueno, claro. Telar se va a coger de ovejas. Entonces a lo mejor... Ah, ya. Me lo quito, ¿verdad? Sí. ¿Y si quitamos esta? Si quitamos... Si ponemos aquí uno... Y devolvemos este... Claro que sí, ¿no? Vale. Ah, vale. Y me dan dinero y todo. Nice. ¿Que recogen recursos? ¿Por haberlo roto o qué? Vale. Recogenme recursos ahí como si no hubiera mañana. Venga, que necesito... Necesito crear aquí cositas. 98% otra vez de comida, tío. Sobre todo de la comida. Stock de edificios al máximo, normal. ¿Ya puedo? Sí, ya puedo. Venga, un telar ahí. Que tenemos todo lo necesario, por cierto. Tú estás cogiendo mineral, ¿vale? Para el futuro, más que nada. Stock al máximo. Puf, hay que vender, tío. Hay que vender un montonazo de cosas. Por ejemplo... Lana. Madre mía. Lana, 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 lana. Lana hay muchísimo. Piedra también. Madera también. Muchísimo. 30. De lana voy a vender un poco, tío. Es por demás lo que hay. Aquí pongamos el telar aquí al lado ahora. Igualmente hay muchísima. No tenía que haber quitado tanta madera como sí, lana. Pero bueno, da igual. La comida también creo que me va a sobrar, ¿eh? Reparaciones. El caso de tener iglesia es que encima... Cuando creen nuevas casas, van a querer más iglesias. Porque esta no va a dar para todo el pueblo. De hecho, vamos a coger aquí uno ya. Para crear una nueva casa. La casa la vamos a poner, por ejemplo... ¿Puede? ¿No puede ahí? ¿Dónde puedo construir una casita? Cerca. Aquí tiene que ser. Pues nada, ahí. Vale, este ya está haciendo telas. Y con las telas haremos la ropa. Vale, tenemos que hacer tela. Decoración. Ropa. Pescado. ¿El pescado qué le pasa? ¿Va bien? ¿No va bien? ¿No va bien? Ya está. ¿El del pescado, no? Vale. Tenemos el del pescado. Y tenemos el de las telas. Perfecto. Tenemos dos más ahora. Seguro que a nuestros huéspedes les encantaría el delicioso sabor de nuestro zumo de uva recién exprimido. Nuestros caballeros merecen divertirse en las tabernas después del torneo. Pero me preocupa que no tengamos ni suficientes tabernas ni suficiente mostos. Soluciona este problema inmediatamente. Debemos empezar a producir zumo, mi señor. Primero necesitamos un viñedo y campos de viña para cultivar uvas. Las uvas se pueden transformar en zumo. No, en serio. Vale, taberna presente, comunidad satisfacción. Este ya como ya lo tenemos hecho, pues automáticamente no sale. Vale, tenemos que poner también un sastre y producir mosto. Vale, el sastre ya. Porque el sastre sí es importante. Necesitamos madera. Fíjate por dónde necesitamos madera ahora. Ahí pegadito. ¿Un trabajador más? No te preocupes, yo te doy un trabajador más. Que ahora cuando termine la casita aquí, le metemos a estos dos para adentro y ya estaría. Vale, vamos a vender. ¿Qué vendemos, tío? Pan, lana. ¿Qué es lo más caro? Claro, es que la lana... Lana podemos parar. De mineral de hierro creo que también podríamos parar. Pero igualmente de lana es muchísimo. Fuera. Y no puedo vender más. No puedo vender más. Bueno, tú de lana entonces nada. Tú voy a coger trigo y ya está. ¿Por qué está la gente así? ¿Agua? Sí, agua. Vamos a hacer un... Pozo. ¿Dónde hacemos el pozo? ¿Dónde podemos...? Mira que se ha agarrado, eh. De... De... De espacio. Gracias, eh. Ahí cabe perfectamente. Más gente aquí metida. Vale. Pues eso. Necesitamos hacer mosto ahora. ¡Harina! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿No da basto? Ostras. Pero tiene trigo, ¿no? Hay dos tíos aquí a Pico y para... Bueno, ahora. Está súper cabreado, tío. Vale. Ya vamos a construir el del agua. Si es que esto ya... Subirá. Esto también se va a hacer ya. El tema del dinero no es problema. Así que vamos a ir también bien. Vale. Construimos ese. Construimos eso. Ahora supongo que empezará a subir, ¿no? Por tener ya agua. Supongo. Está bajando, eh. Está bajando y mucho, además. Intenta subir, pero baja. Sube, 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 sube. Vale. Hay que vender más cosas. Mineral de hierro hay mucho. Para vender. Vale. Fuera. Así, de un plumazo. La harina ahora va, tío. Ahora va. No da basto el molino, ¿no? Para dos de... Es que no da basto. Tendría que poner dos molinos. Tendría que poner dos molinos para... Para poder ir bien. Ahí cabe uno. Y aquí detrás tampoco. Pero aquí si cabe, si quito esto. Ese también. Ponerlo. Ahí. Reparamos esto. Voy a tener que construir más... Más zonas para meter la materia prima, eh. Si no, enseguida se me llena. Madre mía, la comida, tío. Vale. En cuanto hagamos este... ¿Qué misiones tengo más? Podemos ir haciendo ya... Vale. Eso se está haciendo poco a poco. Tengo que hacer más prendas. Podemos ir haciendo ya el viñedo. El viñedo está aquí. Piedra. Ahora nos ponemos a hacer piedra ahora. Esto también aquí. Toda la zona industrial la vamos a hacer ahí. Vale, compañero. A coger piedra. Venga. La felicidad está ahí, ahí, eh. No te creas que está tan poco... A construir rápido. Se necesita lana. Me traes por el camino de la amargura. Con toda la lana que había. Bueno, también la vendimos también. Sí, es cierto. Misión completada. Vale. Y me da comida. Perfecto. Me da comida. Esto lo vamos a tener que quitar de aquí. Vale, eso ahí. Esto, todo, todo esto lo vamos a tener que quitar. Eso y eso y esto y esto y esto. Y ese también. Y ese de atrás que se me escapaba también. Y ahora aquí vamos a poner un lagar. Venga, va. Pues nada, recoger lana a todos. Y claro, no voy a poder coger ahora... Esta putada, tío. No voy a poder recoger uvas. Y repara, y repara, y repara, y repara, y repara. ¿Dónde hay trabajadores disponibles? ¿Aquí cuántos hay? Dos. Con un me vale. Y de momento ni eso. Porque no van a poder recoger. Así es que... Madre mía, ya estamos a casi medio nivel del 19, ¿eh? Y acabo de subir ahora mismo, tío. Qué pasada. Vale, como ya tenemos mucho dinero también. Podría comprar cosas, la verdad. Lo que pasa es que es que no tengo espacio. Va a hacer falta madera. Increíble. Ahora vemos. Debería hacer también más bonita la ciudad. Vamos a ver... Qué tenemos por aquí para hacer bonito. Decoraciones. Decoraciones, decoraciones. Fuentes. Esta fuente. Pero cabe, tío, de verdad. Y por aquí por el medio. Mira que bien queda. ¡Ole! Toma la fuente al lado de la granja. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece una fuente ahí? No va a ser suficiente ni de coña. Pero bueno. Se necesita trigo. Ya, la verdad es que ahí la hemos cagado un poquito. Debería hacer otra granja. Debería hacer otra granja por aquí, además. Tenemos esto. Vale, que hemos completado lagar presente y vinido presente. Vale, me dan 12 peces. Gracias, oye, por los 12 peces. Gracias. Más comida es lo que yo necesitaba. Exactamente. ¿Cómo vamos de...? A ver... 51 decoración. Madre mía. De verdad. Bueno, claro. Haciendo los campos de justas también. La gente se... A ver. Campo de justa. Taller de herramientas. Venga, vamos a empezar a hacer cositas por aquí. Detallé de herramientas. Fundidora. De la fundidora... Nada. 23 de madera. Eso lo podemos poner... La fundidora... Ahí no va a caber, hemos dicho. La fundidora la podemos poner por aquí. Venga. Se necesita un trabajador que es como este, ¿no? La gente está contenta. Está bastante contenta, la verdad. Hay algo que reparar. ¿Otra vez tú? Joder. A ver si pasa ya el invierno, tío. Y nos ponemos a sacar trigo porque la gente está... ¡Fuelta trigo! ¡Fuelta trigo! Luego, en verdad, me sobra el pan por todas partes. Pero bueno. Misión completada. Se han producido 28 de monstruos. De 25 me dan más comida. Estáis obsesionados con la comida, eh. Os lo digo en serio. Súper obsesionados. Debería vender pan. Mucho pan. Debería vender. Y... ¿Qué más tengo por aquí? Tablones de madera también. Bueno. No es para el dinero, sino... Puedo comprar algo, de hecho. Puedo comprar... No sé. Claro, es que nada. No quiero comprar nada de momento. Porque lo voy a fabricar todo. Decoraciones. Vale. Esto que se va a ir haciendo solo. Perfecto. Lo que sí que diría es hacer más casas. Más casas todavía. Vale. Pues no voy a poder. Por aquí tampoco. Porque está esto. Jolín. Venga. Y llega la primavera. Gracias por llegar a la primavera. Ahora sí. Ahora esto tiene que funcionar rapidito, eh. Bueno, de hecho, quiero ver... Cuánto tenemos de... Cuánto tenemos de... ¿Dónde está la lana? Ahí está. 73. Bueno. No tenemos tanta. Venga. Lo decía por ponerlo a... Furo a trigo. Pero bueno, está bien así. Aquí hay dos personitas. Una solo. Creo que esto también vaya bien, eh. Vaya rápido. Meter dos aquí. Dos aquí. Porque el monstruo se... Luego que flipa, ¿sabes? Quiero seguir vendiendo... Mineral de hierro. Luego nos hace falta mineral de hierro. Pieles. Fuera pieles. Lanas, tela, prendas, mosto... Que vamos bien. Mineral de hierro. Carne bien, también. Creo que lo voy a dejar así. De momento. Joder, la gente, chaval. Madera. Hace falta madera. No hagas más tablones, compañero. No hagas más tablones que hay muchos ya. Pues tendría que hacer otra granja, eh. Lo digo en serio. Para el tema del trigo y eso. Venga, va, compañero. Reparaciones. Venga, tú puedes. Esa es la buena. Mete dos personitas aquí. Vamos a crear ya... Vale, esto ya está hecho también. La fundición. Y nos falta poco. Vamos a meter una aquí. Vamos a meter otro aquí. Bueno, aquí ya estaba metido, de hecho. Sería más importante meterlo en materias primas que meterlo en elaboración, pero vale. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya tengo dos personitas ahí haciendo... Recogiendo viña. Recogiendo uvas. Aquí necesito carbón. Que no había caído yo en eso. Y en carbón voy a necesitar mucha madera. Mucha madera, tío. Carbonera. Por el ladito... Tengo que quitar todo esto. Qué pena, ¿eh? Quitar todos los bosques así. Vale. Bien ahí. Bueno, eso me lo voy a quitar también. Vamos a poner... Sí, la cabronera por aquí. Ahí mismo. Esto también hay que reparar. Y este también hay que reparar. Pues sí debería poner otra de... De madera, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Antes con tres personas recogiendo madera no se ha ido bien. Poneos otro. ¿Puedo poner ya el carpintería? No, taller de herramientas. Luego nos ha sobrado la madera, es verdad. Al principio así. Luego ya un poquito... Al principio demasiado necesitamos madera. Vamos a tener que vender, ¿eh? Luego. Y comprar... A lo mejor compramos brebaje. O compramos... No sé, ¿qué necesitamos para hacer las misiones? Vaya, esto está bajando un montonazo. Ropa. Pero ropa... Va bien de ropa, ¿no? Tenemos que vender. A ver qué vendemos ahora. ¿Piedra? Mineral. ¿Pieles? Pieles siempre. Lana. Es que lana tenemos un montón. Eso sí es verdad. Yo tengo que vender piedra, ¿eh? Hasta ahí. Talones de madera también. Hasta ahí, por ejemplo. Más piedra. Vamos a decir primero que este... Ya no coja piedra, que coja eso. Y deberíamos construir uno más. Ahí. Deberíamos construir uno más de madera, ¿eh? Ahí. Que recoja madera. Necesitamos mucha madera ahora. Aunque luego ya... No la necesitemos. Dejaremos el edificio vacío o lo que sea. Pero de momento sí lo necesitamos. Vale. Podemos apretar más... Es que claro, no me sirve de nada apretar ahora más los impuestos. No me sirve de nada. Vale. Ya que está eso y eso, vamos a... Fundido ya lo tenemos. Taller de herramientas, ahora sí. Más madera. Esto lo podemos poner en cualquier parte. A ver. Aquí al ladito. Edificio en reparaciones. Después del taller de herramientas ya voy a poner al carpintero. Que vaya aquí haciendo sus rondas. Porque si no... ¿Por qué falta uvas? ¿Por qué falta trigo? ¿Qué tenemos de más? Mineral de hierro. Bueno, sí, sí. Mineral de hierro. Tenemos de más. La natalmente no es mucha. Quizás debería tener... Mira, el brebaje voy a comprar. Un poco. Hasta llenar eso. Sí, total. Esto lo vamos a vender ahora. Vamos a vender hasta... 60. Y ahora vamos a vender también... Mineral de hierro. Hasta 60 también. Bueno. Lo que me deje. Y prendas... Estoy por comprar... Por comprar 10. Para terminar la misión. Y ya está. Esta misión. Que me dan joyas. Joyas, coronas y experiencia. ¿Por qué hago eso? Porque para nosotros... No quiero construir otra sastrería. ¿Vale? Otra sastrería sería... Pasarme la verdad. Porque es que para nosotros está bien la ropa que estamos produciendo. Solamente lo hago porque me lo piden y ya está. Tres pajaritos. Vale. Bueno, voy a esperar a que se complete esto de aquí. Se necesita trigo, tío. Qué pesados. Sí, comida vamos muy... Bueno. Eh, ya no vamos tan bien de comida, eh. Cantigamos mejor. Voy a quitar uno de esos para... Hacer otra casita. Luego nos va a costar más, eh. Hacer... Vale. Voy a poner otra casita aquí. Luego nos va a costar más subir... O sea, vamos a tener que poner más... Decoraciones. Para subirlo todo, eh. Esto. Que en verdad podría empezar a ponerlo allá. ¿Algo gótico? Ya hemos puesto una fuente. Algo gótico. Por ejemplo... Ahí queda muy bien. Ahí queda muy bien. Ahí no. Pero aquí sí. Vale. Otra cosita por aquí. Podemos poner, por ejemplo, ahí. Y ahí. Tengo por aquí espacio también. ¿Cómo vamos de...? Joder, la gente está súper contenta. Si estáis súper contentos... 73%. Necesito poner más todavía. ¡Una orca! Lo que he dicho antes. ¿En serio? Va, me fascina, eh. Me fascina poner ahí una orca. Y está al lado. Uh, pero ha bajado la... ¿Por qué ha bajado esto ahora? Vale, más gente. Vale, y como ya tenemos más gente... Aquí metemos a este. Como tenemos ya más gente, ha bajado la... Mira, lo de la comida, ¿no? O la bebida. La bebida, más que nada, será. La bebida está bajando. O sea, que tenemos que hacer otro pozo más. Me jode no poder poner aquí el pozo, tío. Ah, mira. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde vas, campeón? Que te he pillado. Pieles, hemos dicho que nanay. Que a vender. Mineral de hierro. También me sobra de momento. Pan carne. Tengo un montón de todo ahí. Mineral de hierro. Podríamos vender un poco, ¿eh? Un poco, bastante. Vale. Esto hay que repararlo al mismo tiempo que... Vamos a hacer una granja. Tendría que haber comprado también un poco de brevaje. Hace falta harina. ¿Cómo vamos de... A ver... Almacenes. ¿De trigo y eso? Cero de trigo. Cero de trigo. Y va a venir el invierno, tío. Necesitamos hacer otra granja, ¿eh? Aunque solamente sea para... Para que la gente trabaje ahí. Y ya está. Hostia, esto está puesto a mala leche, ¿eh? Que recoja todo el que pueda. Todo el trigo que pueda para el invierno. Y ya está. Necesitamos hacer otra iglesia más. No, pero espera. Espera, a ver. Otra iglesia estaría muy bien. Pero también... Yo quiero hacer también mis cosas, ¿sabes? La carpinter... Oh, Dios mío. Pero la carpintería se puede hacer ya. Gracias. ¿Dónde pongo la carpintería? Que es que esto no me... No quiero ni poner a ningún lado. Ahí mismo. ¿Cómo íbamos de... 66% ahora, tío? Pero si había subido un montón. A ver. ¿Qué más ponemos? Jardín de rosas. Estos no. Eso hacen poco. Plazas. Necesitamos monasterios. Verjas. Verjas. Otros. Decoraciones de mercado. Cementerio. Lol. Ojitos militares. Las estatuas quedan siempre guays. Vamos a poner, por ejemplo, esta... Una ahí. Es que aquí... Aquí dentro, como la gente... Claro, eso... Este terreno es poco. No se puede hacer nada aquí dentro. Ay, el rey Arturo no lo podemos poner ahí. Pero aquí sí. Y esta señorita la vamos a poner ahí, por ejemplo. Ya está. Ya llegamos al 90. Bien. Me lo quito de encima. Y solamente me faltaría ahora... Queda poco para que comience el torneo y no quiero ver a nadie triste en la ciudad. Asegúrate de que todos los townies estén contentos. Mira, chaval. 126%. ¿Qué te parece? ¿175% de felicidad? ¿Y eso cómo coño se hace? Los townies se mueven más rápido. ¿En serio? Bien. Aumenta el alcance de las provisiones. No, no, que se mueve más rápido. Prefiero ahora. Ok. ¿Cómo se hace eso? ¿Bajando ahora los impuestos o qué? Hostia. De verdad, tío. Durante un segundo voy a hacer eso, ¿eh? No penséis que vayáis a estar viviendo aquí a costa mía. Vale. Eso lo hacemos ya. Vamos a subir otra vez los impuestos. Gracias. Que estaba la gente muy bien como estaba. Es más, ¿puedo subir hasta un poquito más? Vamos a bajar en 110, venga. Por si acaso. Ya que el dinero tampoco es problema. Necesitamos trigo. Necesitan uvas. Necesitan brebaje. Necesitan... Una nueva... Iglesia. ¿Esto ya le puedo hacer, por fin? Sí, ahora sí. Necesito madera. Ahí lo puedo poner... No, me paso igual que antes. La tengo que poner aquí abajo. Muy a mi pesar. Ahí. Aunque esto lo podemos poner lejísimos porque no va a hacer falta, ¿eh? O sea, la gente viene aquí pero, en verdad, no es necesario que esté aquí dentro de la ciudad. Vale, podemos comprar brebajes y la gente se pone más contenta, ¿verdad? Madre mía, todo el mosto que tenemos, tío. Podemos tener de 40... Podemos vender mosto. Mosto tenemos un montón, tío. Pero un montón. De hierro también. Y talones de madera también tenemos mucho. Ah, no puedo vender nada más. Vale. Así se queda. Así se queda. Aquí hay dos personas construyendo, sí. Vale. Una personita podría hacer también una iglesia por aquí. ¿Aquí cuántas hay al final? Vale. Recogiendo ahí trigo como si hubiera mañana. La gente está muy contenta, ¿eh? Bueno, y cuidado con la comida. Ojo, 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 ojo con la comida. Buah, pues con la comida vamos a tener un problema, ¿eh? Claro, es que somos más, pero también... Claro, necesitamos más comida que somos más. Cazadores. Cazadores, cazadores. Puesto de caza... Aquí se lo puedo poner, ¿no? Pero si no lo quiero poner ahí... ¡No! Si no lo quiero poner ahí... Lo quiero poner por aquí... ¿Dónde hay caza? Creo que caza. ¿Dónde está...? Lo tengo que poner aquí obligatoriamente. No veo zona de caza. Por aquí abajo sí. Veo algo por ahí. Tendría que poner aquí al lado. No me deja ponerte al lado. ¿Qué le pasa? Madera. Y Caromon también necesita por ahí. Venga, va. Esto se va a hacer ya mismo. Ponemos los tres aquí. Au, ¿o qué? ¿Puedo poner los tres y ya está? Se necesita madera. Lo sé. Lo sé, lo sé. Mucha madera. Se necesita madera. Se necesita, claro. El carbón para... La madera para el carbón también se necesita. La gente está muy... Muy Happy Flower, pero... Mira, mira, mira cómo trae ahí la madera. Puede ser el primero hecho. El primero hecho, ¿verdad? Uno de tres. Perfecto. Pues vamos a hacer... Igual. Vamos a hacer dos más aquí. Y ya está. Y así me los quito de encima. Tengo piedra, tío. Uno ahí. Vamos a hacer un poquito más. Ahí. A ver. Ahí. Necesito piedra. Campeón, piedra. Y puedo hacer otro más. Aquí justo. Perfecto. Vale. Voy a vender... Tablones de madera. Vamos a quedarnos con 30, por ejemplo. Vamos a... Uf, hierro hay mucho. Hierro hay mucho. Lana también. Es que para qué tanto. ¿Para qué quiero tanto hierro? Ahí. No se me vale. Y hemos dicho que íbamos a comprar... Ah, sí, sí, sí. Íbamos a comprar herramientas. Herramientas que tengo pocas. 25. Con 25 me tiene suficiente. Madera también. 30. Que esto se utiliza para todo. Y creo que en teoría ya. O poco más madera. Claro, madera se consume rápido, ¿eh? Ahí. Vale, tenemos otro puesto de caza aquí. Para la comida. Estoy viendo como baja. Muy rápido. Muy, muy rápido. Stock de edificios al máximo. Uh. Eso puede que sea un problema. Se necesita trigo. Ay, compañero. Si quieres esperar trigo en... En invierno. Lo llevas, claro. Vale. Aquí que va a necesitar. Herramientas. Piedra. Y tablones. Vaya. Justamente de lo que nos falta todo. De momento no se están quejando. De que necesitan ningún... Mira, los tablones los cogen. ¿Dónde están cogiendo los tablones? Porque un tío ha venido de aquí. Que no sé qué busca aquí. Si aquí es comida. Vale. De comida vamos bien. Hemos puesto este puesto aquí. Y... Y de comida va bastante bien. Hemos subido ya a 30. A 40 ahora. Bien, bien, bien. Eso ha solucionado. Lo que voy a tener que hacer... Eh... Va a ser un... Un sitio para almacenar... La... La materia. Vale. Esto ya ha empezado otra vez. Estos están con trigo. Los tenía que haber puesto... Bueno, no. En verdad no. Que luego se rayan. Venga. Dos con lana y dos con trigo. Tres con trigo. Y uno con lana. Es que lana tengo mucha. Puedo comprar... A ver. A ver, compañeros. Puedo comprar... Brebaje. Sí. Puedo comprar también joyas. O no. Joyas no. ¿Para qué? Pieles las vendo. Fuera pieles. Y en verdad no sé qué vas a hacer. Mira. Nos hemos quedado sin madera y sin tablones de madera. Tablones... Hasta 35. Que hay, hay bien ahí. Y quiero vender más cosas. No, eso no. Si puedo vender hierro... Que me dan más... Dinero. Mejor. Buen comercio ese ahora. Se necesita mosto. He pillado mosto, ¿no? He pillado mosto y he pillado... He pillado brebaje. Creo que sí, ¿no? Vale. Esto se va a terminar. Y cuando completemos... Estos dos... Y completemos la misión esta. Dejamos por aquí el capítulo este. Misión completada. Campos de justas presentes 3 de 3. Muy bien. No me darán al hablar, ¿no? Porque no tenemos más misiones. Corregidor. Siento mucho orgullo ser... De ser tu rey. Has conseguido completar con creces todas las tareas que te di. Y has organizado un torneo... Realmente magnífico. Lo recordaré cuando tenga que otorgar el próximo título de duque. Ah. Y lo completamos ya, el mapa. ¿Sí? Digo, a lo mejor me manda más misiones, ¿no? Mira, me manda un logro. Ya he cubierto todo de uno. Bueno, perfecto. Escenario completado. Enhorabuena. Has completado este escenario con éxito. Tras completar todas las tareas. Vale, chicos. Pues este escenario lo vamos a dejar por aquí. Así que nada. Muchas gracias a todos por pasaros. Si os ha gustado, un gran like. Y si no queréis perder más capítulos de Toastmane. Pues suscribos al canal. De acuerdo, nos vemos muy prontito. Un saludo. Y hasta luego.